¡Suscríbete al canal! Con esa pirueta, un punto para Huracán, un punto para Newery, quedaron igualados en el partido sabatino, muchos pibes en ambos equipos, el 1-1 final también el sábado, pelota perdida en la salida para del Valle, va a correr Agustín Volado, pasa 1, pasa 2, tira en el centro, el arquero llega, pero estaba muy atento Iván Spende que mete así su segundo gol en el campeonato, el festejo para él, obviamente el índice para Volado que había armado toda la jugada, Ministerio después de errar un penal el propio Spende, se ponía en ventaja, va a empatar del Valle porque llega a este centro, le cae justo a Pototo, no la puede contener y estaba muy atento a Bautista Ficina, segundo gol en el torneo también para él, así casi se arranca la camiseta, menos mal que es el modelo del año pasado, no era la nueva. El empate para del Valle que iba a caer finalmente porque iba a entrar este gol de Pablo Larrea en su nuevo rol de lateral izquierdo, metía la suela del botín izquierdo, también otro que casi se arranca la camiseta, el 2-1 para el decano quequenense y 3 puntos más desde el grupo B, o uno que no le iba a ir bien en el grupo B, ese a defensores de Puerto que queden acá. Se le lamentaba Montes, me dice, no que me lamento, gol mío, claro, le dice el juez de línea, señaló que había picado adentro, tercer gol entonces para Fernando Montes, el 1-0 para Villa Díaz Vélez como local, va a llegar rápidamente el 2 y el 3. El segundo es de Calderón de cabeza cruzado, claro, el lugar más complicado para el arquero porque tiene que frenarse, volver, no lo pudo hacer Antonio, entonces primer gol en el campeonato para el volante Juan y Calderón. Va a llegar rápidamente en el partido el tercero para Villa Díaz Vélez, la puso ahí muy difícil para el 1, golazo de Franco Pérez, segundo para él en el campeonato, el primero que tenemos en imagen, el 3-0 para Villa Díaz Vélez, ahora defensores de Puerto que queden. Va a terminar siendo por 4 la goleada con esta jugada que arranca con mucha tranquilidad por el eje de la cancha, se abre hacia la izquierda el centro, otro centro más, la continuidad del centro para que aparezca nuevamente Fernando Montes, cuarto gol en el campeonato para el goleador y el resultado final para el último partido del día sábado. Ya el domingo con lluvia, con viento, con solo, otra vez con lluvia en el Carlos Cuomo, córner y sobre la línea cabecea Leonel Rodríguez, el ex matadero que va a festejar y después dice no, no festejo nada, se queda ahí, baja los brazos y se queda abrazado a sus compañeros. Estreno triunfal de la camiseta nueva de Estación de Quien, que le ganó 1-0 a Mataderos en el Carlos Cuomo. En el Panamericano la recupera Bruno López, mete pase bárbaro, entre líneas no puede yudicarte, le queda Alberti y antes de que se acomode Riva Davia, mete el zurdazo de contra, lo ganó la Dulce, le sacó el invicto y la suma perfecta Riva Davia. Le ganó con el tercer gol de José, 1-0 en el Panamericano, fue transmisión de K2 Radio 96.3 y el streaming también. Mientras que en la playa, en Avenida 10 y Pinos del Japón, Independiente de San Cayetano empezaba ganando Lea Villa con gol de Brian Uribe. Error, en realidad no salió de la pelota para donde hubiese querido el defensor y el quinto gol del titán del gol de Independiente, mirá lo que era ese lente, mirá lo que era ese cielo, se caían baldes desde el cielo justamente. Pero no le importaba a Independiente que atacaba y en la contra aparecía nuevamente Brian Uribe para marcar su sexto gol en el torneo, el 2-0 para el equipo vestido de negro que iba a terminar goleando. Se movían los limpia paralisas, claro, no había con qué sacar tanta agua que caía de golpe, el 3-0 del centro pasado, el cachetazo del 1, pero estaba atento quién, sí. Brian Uribe nuevamente, séptimo gol en el campeonato para él, el 3-0 final de Independiente, el Chimango le ganó a Villa del Parque por 3. Y vamos a ver el anteúltimo partido, empieza ganando defensores de Fernández, buena jugada y buena definición de Axel Echeverry que lo va a festejar con su banco de su cliente. Segundo gol para el Loverense, defensores sorprendida, Gimnasia le estaba ganando 1-0, el abrazo con el DT, pero iba a llegar el empate. Antes de que terminara la primera parte, el cabezazo arriba le gana a Barraza en el duelo delantero-arquero, Lautaro Jansen que mete así su cuarto gol en el campeonato, el 1-1 que sería definitivo. En el Néstor Catoni, un punto para defensores que sumó por primera vez y un punto para Gimnasia. En el Esteban Valentín Sanz, Independiente de Lovería, iba a empezar ganando también en su duelo contra el Sportivo de San Galletano, buena jugada individual por derecha. Y estaba atento para definir abajo del travesaño prácticamente Lisandro González. Primero para él en el campeonato, lo va a festejar con todos sus compañeros. El bicho colorado estaba sorprendiendo al rojo San Galletanense con dedicatoria incluida, pero va a ser otro empate 1-1. Y también el tercero en esa cancha, sexta, reserva y primera, mismo resultado para Independiente y Sportivo. Llega a esta pirueta, el lindo gol de Thiago Lono, segundo en el campeonato para él, 1-1 empataron Independiente y Sportivo. Todos los goles de la fecha 6 de la Liga Necochea de Fútbol, los viste en Sporting Karina. Gracias.